Hola, bienvenidos a nuestro canal donde exploramos juntos el fascinante mundo de la filosofía, la historia y la psicología a través de audiolibros. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ningún video. Además, nos encantaría escuchar tus ideas y dudas en los comentarios. Tu participación enriquece nuestra comunidad de aprendizaje. Disfruta del video y no olvides compartirlo con tus amigos. Santa con tono claro de piel. Según Husserl, nuestras meditaciones han llegado hasta el punto en que ya se ha hecho evidente el estilo necesario de una filosofía en cuanto filosofía fenomenológica trascendental y, correlativamente, en lo que concierne al universo de lo que es real y posible para nosotros, el estilo de la única interpretación posible de su sentido, a saber, el idealismo fenomenológico trascendental. Meditaciones cartesianas es el resultado de unas conferencias que dio Husserl en París después de su jubilación en la Cátedra de Filosofía de Friburgo. Es, por tanto, una obra de plena madurez. Insatisfecho, según su costumbre, del texto de las conferencias parisinas, Husserl se puso inmediatamente a refundirlo con la esperanza de hacer de él la obra por antonomasia de su pensamiento, empeño que, perseguido en muchas ocasiones a lo largo de su vida, tampoco consiguió del todo esta vez. Ello explica que hubiera optado por dejarlo inédito en vida y sólo se publicara entonces una insuficiente versión francesa. Con todo, se trata de una de sus obras más acabadas y que ha tenido mayor repercusión histórica en medio de la inmensa producción literaria de su autor. Estudio preliminar. Meditaciones Cartesianas Introducción Primera meditación, el camino hacia el ego trascendental. Segunda meditación, descubrimiento del campo trascendental de la experiencia según sus estructuras universales. Tercera meditación, los problemas constitutivos. Verdad y realidad efectiva. Cuarta meditación, desarrollo de los problemas constitutivos del ego trascendental mismo. Quinta meditación, descubrimiento de la esfera del ser trascendental como intersubjetividad monadológica. Conclusión Apéndice, observaciones del profesor Roman en Garden. Edmond Dusserl. Meditaciones cartesianas. Edmund Dusserl, 1931. Traducción, Mario Apresas. Adder Digital, Titibillos. EPUB base R2.1. Índice de contenido. Prólogo, la presente edición. Bibliografía, introducción. Primera meditación, segunda meditación, tercera meditación, cuarta meditación, quinta meditación. Conclusión. Conclusión. Apéndice. Observaciones del profesor Roman en Garden. Sobre el autor. Notas. Prólogo. Desde sus comienzos, la filosofía pretendió ser la ciencia radical, la ciencia universal de fundamentación absoluta. Al formular por primera vez esa idea, Platón establece el telos que desde entonces domina la historia de las ciencias y la filosofía europeas, y que recibió un nuevo y decisivo impulso con el giro subjetivista de Descartes. Tal es la firme convicción de Husserl, expresada programáticamente en la filosofía como ciencia estricta, de 1910, y sostenida aún en los últimos años de su vida, según puede verse sobre todo en esa suerte de balance que escribe como, epílogo, para la edición inglesa de su CIDE en 1931. Husserl, que acababa de cumplir 70 años, manifiesta en este escrito que, en virtud de su fenomenología, se puede ahora dar comienzo a la buscada ciencia universal, de tal modo que el mismo bien puede llamarse un, verdadero principiante, uno. En los términos, comienzo, y, principiante, se aunan la humildad del pensador y la enorme pretensión del fundador que, como un nuevo Galileo, establece el principio auténtico de la nueva ciencia que durante milenios le estuvo vedado a la humanidad, 2. Pues la fenomenología planifica, a los ojos de Husserl, la intención primera de la filosofía, encarna la fundación definitiva, la Entstiftung, de la primigenia instauración, la Urstiftung platónica. De un modo semejante, visto en la perspectiva del desarrollo de su propio pensamiento, también las ideas expuestas por Husserl en la época de las meditaciones cartesianas descubren la Entstiftung, la plenitud definitiva de los motivos que ya se encuentran como fermento en sus obras iniciales, sobre todo en las investigaciones lógicas, cuyo primer volumen se publicó al comenzar el siglo, en el año 1903. Luego de retirarse de la actividad docente, en 1928 y después de un silencio de más de una década y media, Husserl publica tres obras fundamentales, Lógica formal y trascendental 1929, Meditaciones cartesianas 1931 y el artículo de 1936 La crisis de las ciencias europeas y la fenomenología trascendental, que señala una nueva orientación de su pensamiento. Para él, principiante, Husserl, sin embargo, estas obras no configuran un edificio doctrinal acabado, sino que tan sólo son, introducciones, a la fenomenología. Y en realidad lo son, como señala Eugen Fink, más en el sentido en que Kant se refería a sus prolegomena, que, no son para uso de aprendices, sino para futuros maestros, pero tampoco a estos han de servirles para ordenar sus conferencias en una ciencia ya existente, sino antes que nada para inventar esa ciencia, 4. Pues la filosofía, pese a su pretensión, no ha sido hasta ahora capaz de erigirse en verdadera ciencia, 5. Y por ello es menester señalar una y otra vez el camino o los caminos que pueden conducir a la, invención, del saber radical. No basta dominar algunos artificios del método y creer que con ello ya se está en, las cosas mismas. Husserl reconoce que no pocas veces es esto lo que ha sucedido con la recepción de sus ideas, de tal suerte que la moda oculta un pensamiento vacío y, los autores que se proponen obsequiar al mundo una reforma filosófica ponen en circulación sus ideas bajo el título de fenomenología. 6. El anciano filósofo está convencido de la necesidad de estos nuevos prolegomena, dado que ni siquiera aquellos que él consideró como sus más prometedores discípulos llegaron a comprender el núcleo de la fenomenología, que consiste esencialmente en la reducción trascendental, es decir, en el aparentemente insignificante, cambio de actitud, por el cual dejamos de co-ejecutar la creencia en la realidad implícita en todos los actos y decisiones de nuestra existencia natural. La condición de posibilidad de la ciencia de fundamentación absoluta reside justamente en la epojé, gracias a la cual todo lo vivido y experimentado cobra el sentido de fenómeno, y en el correspondiente movimiento reflexivo de reconducción o reducción a la fuente en que ha de justificarse toda pretensión de validez y de ser, esto es, a la subjetividad trascendental que en cuanto no relativa a otra instancia justificante, bien puede llamarse absoluta. La perplejidad de contemporáneos y discípulos ante el concepto de la reducción puede en cierto modo comprenderse si se tiene en cuenta que la nueva actitud, la única verdaderamente filosófica, según Husserl, es por completo, antinatural, 7, y que el fenomenólogo, pese a ello, ha de comunicar su experiencia con un lenguaje acuñado para la vida, natural, en el mundo, el fenomenólogo traspone, pues, el lenguaje humano a una dimensión que en propiedad no le corresponde, lo saca de su situación. Primitiva y por ello mismo sus enunciados son esencialmente, falsos, según el sutil ensayo de Fink, 8, tan, falsos, como habían de parecerles a los prisioneros de la caverna platónica los relatos de aquel que, luego de haberse liberado, vuelve para dar noticias de la verdadera luz y de las verdaderas cosas. El cambio radical de actitud que inaugura la filosofía no encuentra ningún modelo en la vida natural, para ésta seguirá siendo una revolución inmotivada, más aún, desconocida según su posibilidad, 9. Bien puede decirse entonces que no se, entra por casualidad, en la filosofía, que nadie nace filósofo, 10, sino que, por el contrario, únicamente comienza a hacerlo en virtud de una solemne resolución, cuyo primer acto es la renuncia radical al mundo, la ruptura con la ingenuidad, con la aceptación dogmática de la tesis de la actitud natural. El, filósofo que comienza, el que decide consagrarse a la filosofía, no tiene otra guía que la voluntad de justificar radicalmente todos los juicios, su meta es la absoluta autorresponsabilidad, una vida en la apodicticidad, 11. Con su solemne decisión, el filósofo en cierto modo se crea a sí mismo apuntando a una, crítica radical de la vida, 12. Pero el que regresa a la caverna a demostrar el camino, el método que haga convincente la necesidad y la posibilidad de esta nueva actitud. Husserl confiesa, en un meditar de muchos años he emprendido diversos caminos igualmente posibles para poner de manifiesto con absoluta transparencia y contundencia esa motivación que se remonta por encima de la positividad natural de la vida y de la ciencia y hace necesaria la conversión trascendental, la reducción fenomenológica, 13. Sin embargo, cuando Husserl expuso uno de esos caminos, el llamado, Camino Cartesiano, en el primer volumen de su CIDE en 1913, para mostrar el sentido de la reducción, la acogida de este concepto fue tan negativa, que en cierto modo provocó la disolución de la, Escuela Fenomenológica, de Gotinga, 14. La incomprensión se debió, según Landkrev, en gran parte al desconocimiento de otro importante problema que había ocupado Husserl algunos años antes, a saber, el problema de la temporalidad inmanente expuesto en sus lecciones del semestre de invierno de 1904 barra diagonal 1905, estas investigaciones sirven de enlace, por así decir, entre las anteriores investigaciones analíticas intencionales y la reducción. La ruptura provocada por la publicación de Husserl repite en cierto modo lo sucedido con el segundo tomo de Logischung . También en dicha oportunidad, en efecto, se creyó ver allí una recaída de Husserl en el psicologismo, puesto que el Maestro, luego de haber establecido la idealidad de las objetividades lógicas, volvía su mirada a las vivencias subjetivas en que aquellas son, producidas, y llegan a darse, abandonando por ende su primitivo, giro hacia el objeto. De un modo semejante, el primer tomo de Ideas fue recibido como una peligrosa acomodación al subjetivismo neocantiano, debido a la influencia de Nathorp. La crítica también había pasado por alto la novedad del concepto de intencionalidad con el que Husserl operaba, que no coincidía exactamente con las ideas de Brentano. Husserl interpretaba la intencionalidad como una operación sintética y, consecuentemente, todo darse de un objeto como el resultado de esa efectuación, leistung, sintética en que tal objeto se constituye. El análisis no puede detenerse, por tanto, en los actos, como opinaba Brentano, en cuanto unidades últimas de la conciencia, sino que hay que investigar aún cómo se constituyen los actos mismos como unidades en el flujo temporal de la conciencia. Al penetrar en esta profundidad del autoconstituirse de la temporalidad inmanente, los análisis de Husserl se mueven en una dimensión prácticamente insólita y desconocida en la filosofía tradicional, 15. Por ello, una vez más se ve enfrentado a la cuestión del lenguaje adecuado a este nuevo enfoque. Husserl vio muy pronto esta enorme dificultad, como lo revela el conocido texto de las ya mencionadas lecciones de 1904-1905, los fenómenos constituyentes de tiempo son, por tanto, de modo evidente y por principio, objetividades distintas a las constituidas en el tiempo. No son objetos individuales, ni tampoco procesos individuales y no se les puede asignar con sentido los predicados de éstos. Esa corriente constituyente de tiempo es algo que denominamos de tal modo según lo constituido, pero no es nada temporalmente, objetivo. Es la subjetividad absoluta y posee las propiedades absolutas de la que metafóricamente cabe designar como «corriente», como teniendo su origen en un punto de actualidad, un punto fontanal originario, un «ahora», etc., para todo esto nos faltan los nombres. 16. Al enfrentarse con el problema de la subjetividad absoluta o de la conciencia que se constituye a sí misma como temporalidad y con ello establece la posibilidad de toda sucesión temporal, el análisis ya no puede suponer ninguna realidad trascendente, exige de suyo la universal desconexión que operan la epoge y la reducción trascendentales. Aquí se percibe además el verdadero alcance de la reducción y se pone de manifiesto que de ella depende la posibilidad de acceder o no al tema único de la filosofía, es aquí, justamente, donde se decide la suerte de la fenomenología. Pues en el caso de algunos análisis psicológicos inmanentes, la reducción parecía limitarse al papel de un simple método para dejar en suspenso la validez de ser de las objetividades intencionales cuya constitución es comprendida entonces como una «producción no real, sino trascendental, por medio de efectuaciones de la subjetividad». En tal respecto, la reducción y la constitución conforman la vía metódica para comprender todo lo que debe valer como ser y sentido. Pero el problema se agudiza allí donde la reducción pone al descubierto la autoconstitución de la temporalidad que, al parecer, sólo puede ser entendida como creación 17. Aquí, en efecto, la reducción es algo más que un mero artificio metódico, implica necesariamente ese peculiar. Idealismo trascendente Que, según dicen las meditaciones cartesianas, la fenomenología expone por vez primera en forma estrictamente científica, 18. En efecto, si todo ente está determinado de alguna manera por su referencia al tiempo, y si la efectuación más profunda de la conciencia es concebida como formación del tiempo, consecuentemente, todo lo que es sólo puede ser comprendido en su origen en la actividad sintética de la conciencia. La conciencia misma como fuente de inteligibilidad no es un ente o un acontecimiento o un proceso en un ente, sino aquella subjetividad absoluta para cuya denominación todavía no tenemos palabras, 19. Estas consideraciones, entre otras, movieron a Husserl a ocuparse expresamente de la reducción ya a partir de 1905 y a exponer este concepto primero en sus lecciones de 1907 y luego, como vimos, en el primer libro de las Ideas, de 1913. Husserl proseguía así los motivos iniciales de su pensamiento, pero, como decíamos, no todos sus discípulos se adhirieron a estas ideas aparentemente nuevas. Pocos años después de esta incomprensión de la escuela de Gotinga, en 1916, Husserl fue llamado a la Universidad de Friburgo. En este nuevo ambiente, en medio del clima de la Primera Guerra Mundial, Husserl fue convirtiéndose cada vez más en un pensador solitario, esperando la aparición de los discípulos que continuaran la gigantesca obra a la que él había dado efectivo comienzo. Uno de los discípulos en el que Husserl puso sus más grandes esperanzas fue sin duda Martin Heidegger, a quien incluso propuso como su sucesor en la cátedra de la Universidad de Friburgo. La relación con Heidegger conforma gran parte del trasfondo de la época en que Husserl redacta las meditaciones cartesianas, e incluso influye en su decisión de transformar este escrito en una gran obra, en su obra definitiva. Como es sabido, Husserl no logró realizar este proyecto, con el cual quería contribuir a la orientación de los espíritus sumergidos en el, y racionalismo, de las filosofías de la vida y de la existencia. Hacia la época en que Heidegger profesaba en Marburgo sus lecciones sobre, problemas fundamentales de la fenomenología, 20, escribe Husserl en Garden, después de referir que su propio filosofar, ha llegado a ser solitario, y que, mi vida entera estuvo dirigida a posibilitar una filosofía perennis, Heidegger se ha convertido para mí en un amigo cercano, formo parte de sus admiradores, por mucho que precisamente por ello tenga que lamentar que su obra y probablemente también sus lecciones, se presenten metódica y objetivamente como algo en esencia distinto a mis propias obras y lecciones, y que, por lo menos hasta ahora, ninguno de nuestros discípulos comunes haya establecido puentes franqueables entre uno y otro. De todos modos, continúa, Heidegger es una potencia, absolutamente honesto y no ambicioso, puramente consagrado a las cosas. Toda gran unilateralidad de los auténticos pensadores independientes marca rumbos a lo nuevo. Esperemos, pues. 21. 21. Pero pronto habría de comprobar Husserl cuán infundadas eran sus expectativas, al estudiar detenidamente las obras de Heidegger aparecidas hasta ese momento. Ser y tiempo, Kant y el problema de la metafísica y de la esencia del fundamento, y asistir a la lección inaugural sobre el tema, que es metafísica, en julio de 1929, en la Universidad de Friburgo. 22. A principios de 1931 escribe Husserl afander, explicándole que emprendió esa atenta lectura para llegar a una posición definitiva y serena respecto de la filosofía de Heidegger, pero que llegó, a la triste conclusión de que nada tengo que ver con la sagacidad heideggeriana, con esa genial falta de cientificidad. 23. Poco tiempo antes, en el mencionado, epílogo, a la traducción inglesa de sus ideas, aludía Husserl a las deformaciones imperantes en la filosofía alemana de esa época, mencionando especialmente la filosofía de la vida y la filosofía de la existencia, y rechazando los ataques dirigidos contra su fenomenología, falsamente entendida como un intelectualismo abstracto que no lograba aprender, la subjetividad concreta, práctico-activa, ni los problemas de la llamada existencia, 24. Todos estos reproches, agregaba, se basan en equívocos y, en última instancia, en que se vuelve a interpretar mi fenomenología en el nivel cuya superación constituye su total sentido. O, con otras palabras, en que no se ha entendido lo esencialmente novedoso de la reducción fenomenológica y, por ello, tampoco el ascenso desde la subjetividad mundanal, el hombre, a la subjetividad trascendental. En tal sentido, pues, el pensamiento de sus contrincantes no deja de ser, antropología, ya sea esta entendida de modo empírico o apriórico, la cual, según mi teoría, todavía no llega de ningún modo al suelo específicamente filosófico, y constituye, en el fondo, una recaída en el antropologismo o bien en el psicologismo trascendental. En Boca de Husserl, el más decidido crítico del psicologismo y el propugnador de una filosofía como ciencia estricta, son muy graves estas objeciones lanzadas especialmente contra Scheller y Heidegger. El mismo reproche se encuentra en las conferencias sobre, fenomenología y antropología, que Husserl dio en Berlín, Alley y Frankfurt, también destinadas fundamentalmente, según escribe a Engarden, a rebatir las ideas de, mis antípodas, Scheller y Heidegger, 25. Hay que tener en cuenta la trágica situación de Husserl en estos años que van desde mediados de la década del 20 hasta su muerte, situación agravada luego por la persecución del régimen nacional socialista, para captar la profundidad de su amargura ante la incomprensión de discípulos y contemporáneos. No está aquí en juego una rivalidad mezquina, sino, en cierto sentido, el destino de un modo de ser humano, pues para Husserl el filósofo es, funcionario de la humanidad. Su misión no se limita a comprobar la rectitud de una teoría, sino que al mismo tiempo de contribuir a la renovación espiritual del hombre, es a la par un trabajo científico y un ideal ético. El cambio de actitud exigido por la filosofía, la reducción como único camino que posibilita una vida en la apodicticidad, según Husserl, está llamado a provocar, una transformación personal que podría compararse en primer lugar con una conversión religiosa, pero que implica además la más grande transformación existencial que le está dada como tarea a la humanidad en cuanto humanidad. 26. Así, pues, bien puede el filósofo comprender que la barbarie de la época impedirá acercarse más aún al ideal de la filosofía como ciencia estricta, pero no se dejará en su esfuerzo demostrar la necesidad de intentar una y otra vez la aproximación a esa idea definitiva. Por ello, aunque diga, alguna vez que, ha dejado de soñar el sueño de la filosofía como ciencia estricta, que, ella pertenece al pasado tanto como la escolástica del siglo XIII, no vacila en afirmar a renglón seguido. Estoy seguro de que sólo la fenomenología fundamental crea una última claridad y es el único camino posible, para realizar la idea de una filosofía como ciencia universal. 27. Sin seguidores, Usher le empleará sus últimos años en escribir algunas obras que sirvan de acceso al ingente material de las investigaciones que anota diariamente en vista de su náclas, en vista de la herencia que ha de dejar a la posteridad. 28. Las tres últimas obras ya mencionadas son, como dijimos, prolegomena de la ciencia universal, que ponen en práctica las ideas fundamentales de su escrito, Philosophia als Strenge Wissenschaft, al que no en vano se ha considerado como, la roca sobre la que reposa todo el pensamiento de Usherl, 28, cuyo núcleo se expresa quizá en los siguientes párrafos. 29. El incentivo para la investigación no tiene que provenir de las filosofías, sino de las cosas y de los problemas. 30. La filosofía es por esencia la ciencia de los verdaderos principios, de los orígenes, de los Rhizoma Tapanthon. 31. La ciencia de lo radical tiene que ser también radical en su proceder y desde todo punto de vista. 32. Ante todo, no debemos detenernos hasta llegar a sus principios absolutamente claros, a sus problemas absolutamente claros, hasta no haber adquirido métodos trazados sobre el sentido propio de esos mismos problemas. 33. El paso más grande que tiene crear nuestra época es reconocer que con la intuición filosófica en su genuino sentido, con la captación fenomenológica de la esencia, se abre un campo infinito de trabajo y una ciencia que, sin todos los métodos indirectos de simbolización y matematización, sin el aparato de pruebas y conclusiones, adquiere, sin embargo, una cantidad de conocimientos de los más rigurosos y decisivos para toda filosofía ulterior. 29. La crisis de la época nos aproxima, según Husserl, al espíritu de las primigenias meditaciones cartesianas, por ello es ineludible, poner entre paréntesis, las creencias que sostienen nuestro natural vivir, provengan éstas de la experiencia cotidiana o de las ciencias, en primer lugar, todo el que seriamente quiere llegar a ser filósofo tiene que replegarse sobre sí mismo una vez en la vida e intentar, dentro de sí mismo, derrumbar todas las ciencias admitidas hasta entonces y reconstruirlas. Se trata, pues, de decidirse al comienzo radical, en la absoluta pobreza de conocimiento, 30. Pero al ponerse nuevamente en marcha por el camino cartesiano, seguido ya, por ejemplo, en sus ideas, Husserl trata de evitar los errores que se le habían revelado en parte en las lecciones sobre filosofía primera de 1923-1924, que comprobaron la insuficiencia de aquel camino y la ventaja de otros nuevos. Ya el hecho de admitir otros caminos, o sea, el reconocimiento de que la vía cartesiana no es el único e inevitable acceso a la filosofía trascendental, supone en cierto modo el abandono de la ilusión de establecer definitivamente el comienzo absoluto de la filosofía en una evidencia apodíctica adecuada, 31. Por el camino cartesiano, dirá Husserl más tarde en la crisis, se llega casi como, de un salto, al ego. Trascendental, pero, al faltar toda explicación previa, éste se presenta en cierto modo como un vacío, y nos deja perplejos, sin saber qué ganamos con ello o, inclusive, cómo podemos obtener a partir de allí una ciencia fundamental completamente nueva y decisiva para una filosofía. En virtud de esta insuficiencia, se sucumbe fácilmente a la tentación de volver a sumergirse en la actitud natural, tal es lo que sucedió, según Husserl, con la mayoría de los lectores de sus. Ideas, 32. Las meditaciones cartesianas, conscientes de esas dificultades, al destacar el problema de la temporalidad del ego, señalan la imposibilidad de una evidencia apodíctica adecuada de la subjetividad fáctica concreta, por cuanto el recuerdo y la expectativa pueden por principio engañarse con respecto al pasado y al futuro concretos de la corriente vivencial en cada caso propio. Sólo la forma temporal posee apodicticidad, 33. Aquí se pone de manifiesto, por otra parte, cierta oscilación en el concepto de subjetividad con que opera Husserl, como ha señalado Landgreve. Con ello se alude, por un lado, al sujeto en cuanto sujeto libre y autorresponsable, semejante a lo que Kant llamaba, carácter inteligible. La reflexión fenomenológica no puede apresar este sujeto en su íntima realidad temporal, sobre todo en la libre apertura del futuro. En tal sentido, no parece ser este un campo susceptible de descripción. Por otro lado, el concepto de la subjetividad trascendental indica la correlación entre las operaciones o efectuaciones constituyentes del mundo y lo efectuado en ellas, y en este sentido se adecua más ceñidamente, a las exigencias del método fenomenológico, 34. Las meditaciones cartesianas muestran estas dificultades al distinguir la evidencia en que el ego cogito individual fáctico se da a sí mismo y la evidencia en que le son dadas sus estructuras eidéticas universales. Si Husserl da prioridad al criterio de la evidencia adecuada, como señala Tugendhat, 35, necesariamente resultan también privilegiadas las estructuras eidéticas frente a la originaria, dadidad, fenomenológica que la epogé debía poner al descubierto. Por el contrario, cuanto más se atiende a la autodadidad de la conciencia trascendental en cuanto fáctica, tanto más difícil resulta considerarla como dada adecuadamente. En efecto, la experiencia de sí mismo en que el ego está presente para sí mismo, por así decirlo, sólo ofrece un núcleo, experimentado adecuadamente, a saber, el presente viviente. Más allá de éste se extiende un horizonte general indeterminado, 36. Así, pues, dado que no se puede captar adecuadamente en su plena unidad el heracliteano fluir de la vida fáctica de la conciencia, bien puede decirse que, está absolutamente firme, cuál es, el ser real de la base en sí primera del conocimiento, pero no lo que determina más detalladamente su ser, 37. Aquí sucede lo contrario que en el caso de la experiencia de las cosas espaciales. Estas son dadas como regla unitaria de sus múltiples perspectivas, son determinables unívocamente en su respectivo contenido, pero son esencialmente inadecuadas en su dadidad, respecto a la certidumbre de su existencia. La conciencia, por el contrario, se da como indubitable en su existencia, pero por principio inadecuadamente respecto de su determinación. Sólo lo eidético es cognoscible de modo adecuado en ese reino del fluir heracliteano, 38. Por medio de la variación eidética, es decir, por la libre posibilidad de variación del propio ego fáctico, se puede alcanzar el eidosego. Y con ello evidencias adecuadas, pero él. Ego monádico se da en una experiencia apodíctica más inadecuada. De ahí que sea necesario examinar el alcance de esta apodicticidad. Husserl anuncia esta crítica, pero no llega a realizarla, 39. Como es obvio, el punto de partida en el cojito, común a Husserl y Descartes, difiere en ambos en muchos respectos. De acuerdo con lo expuesto acerca de las evidencias apodícticas inadecuadas, en Husserl no se trata ni puede tratarse de un principio establecido como premisa para posteriores deducciones o construcciones. Por el contrario, como lo indica la metáfora de suelo o base a que recurre Husserl, es un campo ilimitado de trabajo abierto a una descripción analítica de sus estructuras intencionales. Es fundamentalmente un campo de experiencia trascendental, 40. No es necesario insistir, por lo demás, en el hecho de que el ego al que llegamos tras la reducción no es algo que pueda presentarse como tema en el mundo, dado que todo lo mundanal, y con ello el propio ser anímico, el yo en sentido habitual, justamente cobra su sentido de las funciones, de las efectuaciones de la conciencia. El ego que pone al descubierto la epojé es el ego, desmundanizado, en todo el quícte, el ego. TRASCENDENTAL 41. Entre los múltiples problemas que tratan las meditaciones cartesianas, no puede pasarse por alto una cuestión fundamental que en las lecciones originales, en las, Périce Bortraje, apenas ocupaba unas páginas, pero que en la redacción del texto para la versión francesa fue ampliada de tal modo que Husserl le dedicó una nueva meditación, la quinta, casi tan extensa como las cuatro primeras tomadas en conjunto. Aquí se trata el problema de la intersubjetividad, respondiendo así a la objeción de solipsismo dirigida contra la filosofía fenomenológica, 42. Según Ricoeur, podría decirse que el análisis de la intersubjetividad ocupa en Husserl el lugar que en Descartes tiene la veracitas divina que garantiza la evidencia del cojito. La quinta meditación tiene que mostrar las bases que justifican todo discurso sobre la objetividad, de la experiencia y del mundo, 43. En cuanto yo aprehendo al otro como alter ego, por tanto, lo capto como aquel para el que yo mismo soy un otro, como él lo es para mí, y para el cual existe un mundo tal como existe para mí. El otro se constituye en mí con el sentido de un ser que es, por su parte, constituyente. Por esta vía se aclara la constitución intersubjetiva de un modo común y, en tal sentido objetivo, 44. La aclaración de la experiencia del otro requiere en primer lugar una nueva epojé por la cual hacemos abstracción de toda referencia a constituciones provenientes de una subjetividad extraña, 45. Sólo me resta entonces mi ego trascendental y lo que le es propio, su esfera primordial, la esfera de su propiedad, purificada de todo lo ajeno. Pero aún entonces sigue en pie un estrato del mundo como propiedad primordial, ante todo, una naturaleza en cuanto propia, cuyo punto central es mi cuerpo, el único cuerpo dentro de mi esfera primordial que no es mero cuerpo físico, Korper, sino precisamente mi cuerpo orgánico, Leib. El único en el que yo impero y del que dispongo sinestésicamente, y por el cual actúo sobre la realidad y padezco la acción del mundo exterior. El otro es experimentado por de pronto en esta esfera primordial como un cuerpo físico, pero con la peculiaridad de que ya esa experiencia indica de modo esencial la subjetividad extraña. Inmediatamente, por una transferencia perceptiva de la experiencia de mi propio cuerpo orgánico, apercibo en el cuerpo percibido la realidad del otro, en la presencia del cuerpo, se apresenta el ego que en él gobierna. Husserl fundamenta esta experiencia, apareante, sobre sus anteriores análisis de la síntesis pasiva y de la asociación. Aquí nos interesa señalar que en esta experiencia del extraño se funda la primitiva comunidad de las Mónadas. En ella tiene especial importancia, por tanto, la naturaleza común que se anuncia como trasfondo en cada yo absoluto, no como la naturaleza en que estamos colocados, ni como la naturaleza del científico, sino como la naturaleza que impera en nosotros en virtud del cuerpo propio de cada uno, su aquí absoluto. Si no fuera por ello el yo que, como mostraban las meditaciones cartesianas, es sujeto de su historia de su génesis, seguiría siendo una Mónada incommicable y por ende no habría historia común de la humanidad. El hecho de que cada yo tenga su cuerpo, vivido como cuerpo propio, es la condición de posibilidad de que un ego pueda actuar sobre otro, de que pueda haber intercambio de experiencias y de recuerdos, y en definitiva una historia común de la humanidad. El yo, sustancializa, realiza, su humanidad al exponerse en la incorporación de sus actos por medio de la posición de la naturaleza. 46. El desarrollo de estos temas encontrará un camino más adecuado que este que parte del cojito, en la última obra de Husserl. Allí, el camino ha de pasar en parte por la crítica del saber científico para reconducir a nuestro concreto mundo de la vida. La presente edición. Las meditaciones cartesianas nacieron de las conferencias que Husserl dio en París, el 23 y el 25 de febrero de 1929, invitado por el Institut de Études Germaniques y la Societe Francaicé de Filosofie. La lectura tuvo lugar en el anfiteatre Descartes, en la Sorbona. El texto alemán de estas conferencias fue editado bajo el título de Périce Bortraje, junto con las Cartesianische Meditationen y un breve, son Mayredes Lecons. Estas conferencias no fueron traducidas en la presente edición, por cuanto las mismas se encuentran textualmente en las meditaciones cartesianas, sólo que ampliadas y profundizadas. En particular, el tema de la experiencia del alter ego y por ende el problema de la intersubjetividad, que en las conferencias ocupaba unas pocas líneas, fue ampliado en las meditaciones hasta adquirir el carácter de una nueva meditación, la quinta, tan extensa como las cuatro primeras en su conjunto. Husserl concluyó la reelaboración de las Périce Bortraje. El día de su septuagésimo cumpleaños, el 8 de abril de 1929. Pero, como era común en él, pronto se sintió insatisfecho con este nuevo texto, retomó el trabajo y lo terminó a mediados de mayo del mismo año, dándole el título con que ahora lo conocemos, y enviándolo a J. Ehring para que se encargara de hacerlo traducir al francés. Ehring confió esta tarea a E. Levinas y G. Pfeiffer. Coyle revisó y corrigió la traducción. Las Meditations Cartesians aparecieron finalmente en 1931 en la editorial A. Cullen, de París. En las cartas de Husserl a Engarden se encuentran expresiones que muestran la disconformidad de Husserl con esta traducción. C. F. Briefe a Engarden, o. C. P. P. 71, 81, 174, 178. Nuestra traducción sigue el texto fijado por Strasser y corregido luego en algunos detalles por Rudolf Bohm, en la segunda edición del tomo primero de la Husserliana, 1962, Reimpresión fotomecánica de 1973. Hemos tenido en cuenta la versión francesa ya mencionada, así como la excelente versión inglesa de Dorian Kearns, Cartesian Meditations, Martinus Nijhoff, la Haya 1960. Consultamos también la versión castellana de las cuatro primeras meditaciones hecha por José Gauss, aunque al parecer basado en un texto que difiere en algunos puntos del presentado en la Husserliana, publicada por el Colegio de México en 1942. Cotejamos también nuestra versión con la italiana de Filippo Costa, editada por Bompiani, seconda edición de Ribeduta, Milan 1970, que a nuestro entender tiene algunos errores, quizá tipográficos, que dificultan la comprensión. Nos ha sido muy útil, además, la versión inglesa de las, Perice Bortraje, a cargo de Peter Kostenbaum, The Paris Lectures, Martinus Nijhoff, The Hague, second edition, third impression, 1975, así como la Guide for Translating Husserl, de Dorian Kearns, editada también por Nijhoff, como volumen 55 de la serie Paenomenológica, en 1973. Bibliografía y obras de Husserl 1. A partir de 1950, el archivo Husserl, con sede en Lobaina, comenzó la publicación de las Gesamel Teberke, de Adman Husserl, bajo el título, Husserliana. Hasta el momento han sido publicados dieciocho volúmenes en la editorial Martinus Nijhoff, de La Haya, Holanda. A continuación indicamos los títulos de estos volúmenes, la persona que tuvo a su cargo la recopilación, transcripción, etcétera de los manuscritos y el año de aparición. I. Cartesianische Meditation en un pericebortraje Estefan Strasser, 1950 Traducción española de José Gauss, sobre un texto que difiere en parte del editado por Strasser. No incluye la quinta meditación. Meditaciones cartesianas, el Colegio de México, México 1942 2. Die Idee per Panomenologie Von Vorlesungen, Walter Biemel, 1950 3. Ideen suene reinen Panomenologie und Panomenologischen Philosophie 1. Erste Spuch, algemeine in furung in die reine Panomenologie 1. Walter Biemel, 1950 Nueva edición, ampliada en un nuevo volumen 1976 3. Traducción española de José Gauss, Fondo de Cultura Económica, México 1949 No incluye los suplementos. Contiene también el, epílogo, escrito por Userl para la ed inglesa de sus ideas 1931, publicado en el tomo quinto de Userliana. 4. Ideen 4. Ideen 5. Panomenologische und Versuchungen zur Constitución Marley Biemel, 1952 5. Ideen 6. Die Panomenologie und die Fundamente der Wissenschaften Marley Biemel, 1952 Die, die crisis der Europäischen Wissenschaften und die Transcendentale Panomenologie Eine Einleitung in die Panomenologische Philosophie Walter Biemel, 1962 7. Erste Philosophie, 1923-1924 Erste Teil, kritische Ideen gestichte Rudolf Biemel, 1956 8. Erste Philosophie, 1923-1924 Swayter Teil, Theorie der Panomenologischen Reduction Rudolf Biemel, 1959 9. Panomenologische Sichologie Borlesungen sommersemester, 1925 Walter Biemel, 1968 X. Surpanomenologie des Ineren Seidberg-Useins 1893-1917 Rudolf Biemel, 1966 Traducción Española de Otto E. Landfelder Ed. Nova, Buenos Aires, 1959 11. Analysensur Passive en Synthese Ous Borlesunund Fortune Manuscripten 1918-1926 Margot Flasher, 1966 12. Philosophie der Aritmetik Mittergansenden Testen 1890-1901 Lotharelli, 1970 13. Surpanomenologie der Intersubjektivität Teste Ous dem Nachlas Erste Teil, 1905-1920 Iso Kern, 1973 14. Surpanomenologie der Intersubjektivität Swayter Teil, 1921-1928 Iso Kern, 1973 15. Surpanomenologie der Intersubjektivität Dritter Teil, 1929-1935 Iso Kern, 1973 16. Dinund Raum Borlesungen, 1907 Ulrich Klaesges, 1973 17. Formale un transcendental e logik Versucheiner kritik der logischen Vernunft Mittergansenden Testen, 1920-1930 Paul Hansen, 1974 18. Logische unter Suchungen Bandi, prolegomena surremen logik Text der L. U. 2 Auflage Aumar Hollenstein, 1975 2. Algunas obras de Husserl publicadas a parte de la Husserliana Asterisco Logische unter Suchungen, Niemeyer, Aye, Saale, 1900-1901 Segunda ed corregida, 1913 Tercera y cuarta ed, 1922 y 1928 Traducción española de Manuel García Morente y José Gauss, Revista de Occidente, Madrid 1929 Philosophia als Strenge Wissenschaft, Logos I, 1910-1911 Traducción española de J. Rovira Armengol Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, 1951 Traducido también por Elsa Tabernik Editorial Nova, Buenos Aires, 1972 Perfaron Wunderte Unter Suchungen zur Genealogie der Logik Texto definitivo redactado por Ludwig Landkrebe según las indicaciones de Husserl, Academia Berlach, Praga 1939, Cuarta edición, con prólogo de Landkrebe y epílogo de Lothar L. Félix Mayner Berlach, Hamburgo 1972 2. Obras sobre Husserl Razones de espacio nos obligan a una selección de la extensa bibliografía sobre Husserl Para ello tuvimos sobre todo en cuenta aquellos libros, se excluyen artículos publicados en revistas, que 1. Pueden servir de introducciones generales al pensamiento de Husserl, 2. Tratan problemas especiales de la fenomenología, particularmente cuando éstos están vinculados a los temas tratados en las meditaciones cartesianas. Para una bibliografía general sobre Husserl, ver los trabajos de los siguientes autores. Gemas K. E. I. Kern, Bibliografía sobre Husserl, en, Review Internationale de Filosofie, 71-72-1965, PP-153-SS Van de Pite, en, Archid-Furges-Cichteter-Filosofie, 57-1975, PP-36-SS J. Patoca, en, Review Internationale de Filosofie, I-1939, PP-374-SS J. Raes, en, Review Internationale de Filosofie, 41950, PP-469-SS L. L. E. En, Seitz-Reed for Philosophie's Fortune, 13-1959, PP-357-SS C. L. Serioto, Apéndice a la Nueva Edición de Joaquín Zidau, La Filosofía de Husserl, Biblioteca de Filosofía Troquel, Buenos Aires 1966, PP-279-297 A. Aguirre, Genetis-Cepanomenologie und Reduction S. Bachelard, La Logique de Husserl, P. U. F., Epimete, Paris-1957 G. Berger, Le Cogito dans la Filosofie de Husserl, Auvier, Paris-1941 G. Brand, Walt, I. C. H. Uncseit Nachum verofentlichten manuscripten Husserl's, Nijhoff, La Haya-1955 T. Selms, El Idealismo Fenomenológico de Husserl, Traducción de José Gauss, Revista de Occidente, Madrid-1931 U. Claesges, Edmond Husserl's Theorie der Raum-Constitution, Paenomenologica, Vol. 9, Nijhoff, La Haya-1964 De Cruz Vélez, Filosofía sin supuestos De Husserl-Aidecker, Sudamericana, Buenos Aires-1970 A. De Muralt, La idea de la fenomenología El Ejemplarismo Husserliano, Traducción de R. Guerra, Centro de Estudios Filosóficos, Universidad Nacional Autónoma de México, México 1963 Adiemer, Edmond Husserl Versucheiner Sistematician Darst de Jung-Sainer Panomenologie, Antonine, Mason-Aim Amdlan 1956 L. L. Die Crise des Apriori Inder Transcendental en Panomenologie Edmond Husserl's, Paenomenologica, Vol. 10, Nijhoff, La Haya-1962 M. Farber, Husserl, Traducción de J. M. Coco Ferraris, Los Ángeles, Buenos Aires-1956 E. Fink, Estudien Surpanomenologie 1930-1939, Paenomenologica, Vol. 21, Nijhoff, La Haya-1966 G. Funke, Panomenologie, Metaphysico der Methode, Beaubier, Von 1966 K. Eld, Levent, D. Levent, D. Hegenward Die Fragenach der Sainswäis des Transcendentalen I. C. H. B. Edmond Husserl, Entwickeltamleifaden der Saitproblematik, Paenomenologica, Vol. 23, Nijhoff, La Haya-1966 E. Ollenstein, Panomenologie der Asociation Su Structurum Functioneines Grundprincipes der Passiven Genesis Beye-Usserl, Paenomenologica, Vol. 44, Nijhoff, La Haya-1972 G. Hoyos Vázquez, Intencionalitat als Berantortung, Paenomenologica, Vol. 67, Nijhoff, La Haya-1976 E. Reingarten, On the Models which led Husserl to Transcendental Idealism, Paenomenologica, Vol. 64, Nijhoff, La Haya-1975 P. Hansen, Edmond Husserl Ein Furundin Seine, Panomenologie, Karl Albert, Friburgo, Barra Diagonal, Múnich, 1976 J. Cogan, Husserl, Centro Editor de América Latina, Buenos Aires, 1967 L. Landkrebe, El Camino de la Fenomenología El Problema de una Experiencia Originaria, Traducción de Mario Apresas, Sudamericana, Buenos Aires, 1968 L. Landkrebe, Fenomenología e Historia, Traducción de Mario Apresas, Monte Avila, Caracas, 1975 E. Levinas, La Teorie de l'Intuition dans la Phenomenologie de Husserl, Alléan, Paris, 1930 E. Passi, Tempo Eberitaneia Phenomenologia di Husserl, La Terza, Paris, 1961 R. Skerer, La Fenomenologia de las Investigaciones Lógicas, de Husserl, Traducción de Jesús Díaz, Gredos, Madrid 1969 Achutes, der Sinnafte Aufbau der Socialen Welt Ein Einleitung in Diebersten de Sociologie, Springer, Viena, 1932 D. C. Bohm, Diebedingung der Mögligkeit der Transcendental Filosofie, Vauvier, von 1962 R. Sokolowski, The Formation of Husserl's Concept of Constitution, Paenomenologica, Volumen 18, Nijhoff, La Haya 1964 H. Spiegelberg, The Phenomenological Movement A Historical Introduction, Paenomenologica, Vols V y VI, Nijhoff, La Haya 1960 W. Szilasi, Introducción a la Fenomenologia de Husserl, con una, Introducción, de G. Funkei, Prólogo, del Traductor, Ricardo Gemaliandi, Amorortu, Buenos Aires, 1973 M. Theunisen, der Andere Estudia en Sur Socialontologie der Hegenwart, de Gruyter, Berlin, 1965 E. Tuchenhat, der Warreitsbegriff bei Userlundeidecker, de Gruyter, Berlin, 1967 L. Villoro, Estudio sobre Husserl, Universidad Nacional Autónoma de México, México 1975 B. Waldenfels, Das Wischenrecht des Dialogues Socialfilosophische unter Suchungen in Anschluss an Edmond Husserl, Paenomenologica, Volumen 41, Nijhoff, La Haya 1971 J. Sirao, La Filosofía de Husserl Una Introducción a la Fenomenologia, con un apéndice sobre, Temas del Último Husserl, y, Bibliografía, por Carlos L. Serioto, Troquel, Buenos Aires, 1966 Introducción, asterisco Párrafo L Las Meditaciones de Descartes como Prototipo de la Autorreflexión Filosófica Me llena de alegría, por un particular motivo, poder hablar sobre la fenomenología trascendental en ésta, la más venerable morada de la ciencia francesa, 1. Pues ha sido el más grande pensador de Francia, René Descartes, quien, con sus meditaciones, ha dado nuevos impulsos a la fenomenología. El estudio de esa obra ha contribuido de un modo muy directo a transformar la fenomenología, que ya estaba desarrollándose, en una nueva forma de trascendental. De ello, casi se la podría llamar neocartesianismo, aunque la fenomenología, precisamente por desarrollar radicalmente motivos cartesianos, en gran medida se ve obligada a rechazar casi todo el conocido contenido doctrinal de la filosofía cartesiana. En ésta circunstancia muy bien puedo estar seguro de antemano del interés de ustedes si comienzo con aquellos motivos de las meditaciones de prima filosofía que, según creo, poseen un significado eterno, y si luego, en relación con éstos, caracterizo las transformaciones y las innovaciones en que surgen el método y la problemática fenomenológico trascendentales. Todo principiante en filosofía conoce el notable curso de pensamientos de las meditaciones. Tengamos presente su idea directriz. Su meta es una completa reforma de la filosofía en una ciencia de una fundamentación absoluta. Esto implica para Descartes una reforma correspondiente de todas las ciencias. Pues, según él, éstas sólo son miembros no independientes de la única ciencia universal, que es la filosofía. Descartes